Yo, mira, reconozco que soy un inmigrante digital, más que un nativo digital, no sé, no se me ocurre ahora mismo ninguno, sinceramente. Pues es una pregunta muy interesante, no sé si ha empeorado, desde luego, lo que sí que los consumidores son muy inteligentes y son conscientes de que aquellos que se orientan mejor a ellos son los que más les atraen. Es clarísimo las marcas que tienen una vocación clara por atraer a otras audiencias y las que lo hacen, desde luego, son mucho más efectivas, desarrollan productos exclusivos para ellos y eso permite, desde luego, manejarse en un lenguaje completamente diferente con ellos. Me emocionó mucho el caso del hombre, que era un poco el vigilante nocturno de una empresa de maniquíes y la verdad que para mí es una de las más emotivas. Y también, bueno, me gustan mucho los ansios de Navidad, es reconocerlo. Yo creo que en los últimos años el más famoso fue aquel del hombre en una situación económica complicada que no compra y el hombre que la tiene en el bar, su amigo, pues también le ha guardado uno aunque no se lo había pagado esa semana. Yo creo que la lotería es quizá una de esas empresas que muestra una vocación muy, muy clara por crear historias y hacer que la gente se sienta identificadas con ellas aunque ni siquiera sea tu caso ni tu situación, pero yo creo que lo hacen muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!